Por eso nosotros no somos amigos de los jugadores, pero valoramos a los jugadores, y José María lo sabe, como vos, que si te tenés que tirar de cabeza, te tirás. Si tenés que ir a raspar, vas a raspar, y eso para los periodistas que seguimos a un equipo, no tiene valor, para hacerlo más fácil, no tiene valor. Me gustaría que otros días me des más tiempo y preparar otra cosita más linda, porque te lo mereces, y es un programa, José María, que trae suerte, ¿o no? Te trae éxito, te trae éxito. Acordate, te digo, este programa te trae éxito. Preguntale a Gauto, debutó, preguntale a Mesa, debutó, Mollita, debutó, todos los pibes que fueron saliendo acá debutaron, hicieron goles, salen, el lunes mojás. Bueno, si el lunes mojamos, entonces la semana que viene lo hacemos de vuelta. Dale, gracias por este tiempito que nos diste, ojalá otro día podamos hacer algo más lindo, y la vas a pasar bien, y te vas a dar cuenta que este programa es un programa para que ustedes saquen todo. Pues yo hoy te hubiese preguntado un montón de cosas tuyas, y sacar cosas lindas, malas, un poco de todo. Es lo que trato de hacer con jóvenes como vos, de 24 años, que para mí tienen un futuro bárbaro. Te quedás en Huracán, la última. Si Huracán paga, te quedás. Sí, está todo, ya creo que está todo medio encaminado para hacer uso, pero por ahora, tío, la verdad, cuando las cosas no van bien, yo no prefiero pensar en otra cosa que no sea jugar, porque cuando vos haces goles y te va bien, en la cabeza, si empezás a que quiero ir para allá, quiero ir para acá, o quiero hacer esto, lo mejor es jugar el campeonato, hacer todos los goles que puedas, y después, bueno, después se ve, por la experiencia que yo tuve, nunca estás seguro de estar en un lugar, porque me tocó estar en un lugar, y a los tres días me tenía que ir a otro lugar, y a los dos días siguientes me tenía que ir a otro. El fútbol nunca te da esa seguridad de decir, voy a estar acá. Obviamente que si me vas a elegir, obviamente que yo me quiero quedar, estoy muy cómodo, pero es como te digo, el fútbol tiene esas cosas, viste, que nunca sabes dónde vas a estar, nunca sabes qué vas a hacer, nunca te da estabilidad. José María, vamos a despedirlo, ahí entró la doctora, vamos a despedirlo, te manda la tía Olga desde Israel, un abrazo para vos, vamos zorro Fabián Dupuy, Julito Sendra, vamos cócaro, Julio Sondra.